Un renacimiento comercial a gran escala. Entre los siglos XIII y XV se produjo un renacimiento del comercio en Europa, tanto el interior del continente como con Asia. Dos regiones se convirtieron en ejes de ese comercio, la Hansa al norte y las ciudades italianas al sur. La Hansa llegó a integrar unas 130 ciudades. Monopolisó el comercio del norte de Europa a través de los mares Báltico y del norte y el eje formado por las ciudades de Novgorod, Riga, Liubec, Brujas y Londres. Las ciudades italianas de Génova y Venecia controlaban las rutas comerciales de los mares Mediterráneo y Negro y el lucrativo comercio con el Lejano Oriente. Para el comercio terrestre usaron la red de calzadas construida por el Imperio Romano. En ciertos periodos del año se realizaban ferias que ponían en contacto el comercio del sur y el norte de Europa. Las más importantes eran las de Champagne, en Francia, ubicada a mitad de camino entre Venecia y Brujas. Los musulmanes fueron intermediarios en el comercio entre el Lejano Oriente y Europa por medio de caravanas de camellos. A lo largo de la ruta de la seda existía una red de caravaneras, unas posadas fortificadas que ofrecían alojamiento a los comerciantes y tenían almacenes para sus productos y establos para los animales de carga. La Jansa utilizó unas embarcaciones llamadas cocas, que fueron las primeras que tuvieron un timón ubicado en la popa y no necesitaron remeros, sino una pequeña tripulación.